Hola a todos los fanáticos de Youtube, hoy les mostrare un video de como instalar RokeDoc, para su pc bueno lo primero que van a hacer es lo siguiente, se van al link que les dejo en la descripción del video, esta subido a 4 Shared, y se lo descargan, una vez descargado lo guardan en su escritorio lo abren y aceptan todos los terminos como lo hago yo. Mientras tanto que termine de instalarlo les contaré un chiste jeje, un calciete de culo le dice al otro que paso entre nosotros, jajajajajaja xd 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 y luego le dan a instalar y crean un acceso directo en su escritorio y bueno amigos eso fue todo espero que les haya gustado la barra RokeDoc se les pide Rodrigo Chamorro a la. Suscríbete. Gracias por ver el video.